Bueno, por otro lado, Leticia Calderón nos abrió su corazón para compartirnos cómo ha sido para ella la experiencia de la, pues debe ser una orgullosa mamá de un joven con síndrome de Down. ¡Ay, qué bonito! Vamos a ver, Leticia. El 21 de marzo se celebró el Día Mundial del Síndrome de Down y fue la actriz Leticia Calderón quien nos reveló su sentir como mamá de Luciano, un joven con esta condición. Ha sido lo mejor que me ha pasado, a pesar que hace 16 años no tenía gran conocimiento ni ninguna experiencia, pero he aprendido a lo largo de estos años y me siento muy feliz y muy orgullosa de mi niño. ¿Ha cambiado mucho tu manera de pensar de Luciano cuando lo tuviste por primera vez en tus brazos a la fecha? Pues cambió mi vida completamente en todos los sentidos. Por supuesto que mi primer pensamiento cuando nació fue de ignorancia, ¿no? ¿De qué voy a hacer? La famosa nos dijo cómo ve a Luciano al desenvolverse socialmente. Pues no tienen filtro, no saben mentir, entonces dicen lo que piensan, lo que sienten. Es muy fácil que demuestren sus sentimientos. Luciano es muy positivo. A mí me parece que es muy maduro para su edad. Siempre tiene una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Pero esto ha sido una enseñanza de vida que ha ido trabajando. Empecé a trabajar con él desde que tenía tres meses de edad. No he parado hasta la fecha. Finalmente reveló si ha sentido agresiones para Luciano. ¿Te llegó a pasar que de pronto alguien por su ignorancia te dijera que tenía una grosería o se metía con Luciano? Afortunadamente no. Afortunadamente no. Qué bueno. Supe de casos. Por supuesto me hacían hervir la sangre. Mi hijo se sabe querido y amado. Sabe que tiene síndrome de edad. Nunca se lo ha escondido. Nunca me ha preguntado si es cierta que es, pero él personalmente yo creo que ha de entender que es una condición que más ama y que hace que más lo ame yo, que más lo admire, que más lo respete. Espete, ¿no? Él dice que es un hijo que hace no me ha dado feliz, que es un guerrero. Oigan, tan orgullosa se siente Leti de su angelito que en el 2009 sacó un libro que se llama Luciano, un ángel en mi vida, hablando de toda esta experiencia que fue del temor, porque obviamente ella lo acepta abiertamente. Hubo temor al momento también del padre de su hijo, de Juan N. También hubo un temor al momento que les dan la noticia, pero cómo fue crecer, criarlo, vivir con él. Realmente es un libro muy bonito. Se vendió muy bien. El libro se ha vendido muy, muy bien y ha hecho, obviamente, empatía con las mamás que han vivido esta situación, ¿no? Claro, con todo. Luciano es un niño, además es un niño muy inteligente. Les voy a recordar una anécdota que ya les he contado. El caballo vallo, que ya no existe, el restaurante, el hipódromo, tenía un jueguito para niños donde los niños se metían. Y Luciano estaba chiquito y Valeria, mi hija, también estaba chiquita. Ahora tengo cuatro años, una cosa así. Y Leticia Calderón estaba platicando con Verónica, mi esposa, y yo estaba ahí sentado, ¿no? De repente sale Valen del juego y sale llorando. Le dice, Leticia, ¿qué te pasó? Dice, es que un niño me pegó. Y dice Leticia, es un niño de amarillo. Dice, dile al chamaco ese, que ahorita... Y dice, Valeria, es ese. Y era Luciano, el que la había pegado. Bueno, ya, corte a... Algo le habré hecho Valeria, ¿eh? Algo le hizo tu hija. Corte a... Pasan los años, cuatro, cinco años, y en la isla de Acapulco, un día, pues íbamos con mis hijos y demás, y oigo, Valeria, Gustavo, Valeria, Gustavo. Y un niño jalando a Leticia Calderón, está en una tienda viendo perritos, y nos vio pasar, y se acordó de los nombres de mis hijos, y sacó a jalones a Leticia, Luciano, para ir a saludarlos, ¿verdad? Así que, Luciano, te mandamos un beso y un abrazo.